Ya nos llegó el nuevo Forerunner 165 y creo que vale la pena hacer el unboxing y platicarte por qué creo que este es el más importante lanzamiento de Garmin en un reloj de bajo costo, pero que tenga funciones avanzadas para deporte. Y por supuesto necesito comenzar con el punto de precio, ya que este inicia en $5,500 pesos. Abriendo la caja vas a ver que viene el reloj, viene el cable cargador con USB-C y la documentación. Y por supuesto la magia comienza en cuanto prendes el reloj y ves esta pantalla AMOLED. Vas a ver esta animación de un corredor, puedes operarlo por completo con los botones o por completo con la pantalla táctil. Va a venir en dos versiones, la versión Music y la versión regular. Por supuesto en la Music vas a poder cargarle música a través de operadores como Spotify, Amazon Music, Desert o le puedas cargar archivos MP3. Y vamos con lo importante. Como ya te comenté, es un reloj de gama avanzada para deportes con funciones como entrenamientos estructurados, recomendaciones diarias de entrenamiento, reporte matutino, más de 25 perfiles de deportes, tiempo de recuperación, Training Effect, VO2 máximo estimado, potencia en carrera, dinámicas de corredor que son todos estos datos relacionados con tu técnica al correr, le puedas cargar rutas al reloj, con la ruta te pueda crear una estrategia Pace Pro en una carrera, los pronósticos de tiempo que puedes hacer en cada distancia, navegación avanzada para cuando lo quieras utilizar en deportes de montaña, compatible con todos los accesorios Varia para ciclismo, e incluso va a contar con natación tanto en alberca como en aguas abiertas. Y ahora, como reloj inteligente, por supuesto, pues en la versión Music vas a tener la capacidad de cargarle música, Garmin Pay para que puedas pagar directamente con tu reloj, notificaciones inteligentes, widgets, monitoreo del sueño y muchas funciones más. Sinceramente creo que es un monstruo de reloj que la va a romper entre corredores, ciclistas, montañistas, gente que le gusta ir al gym y cualquiera que esté ya tomándose de forma seria su deporte, pero que quiera un reloj que le salga económico. Este ya está disponible en las tiendas especializadas Garmin del Más, así como en nuestro sitio en línea. Aquí tienes el link. Visítanos para que uno de nuestros expertos te platique todas las funciones de este reloj o si lo vas a hacer en línea puedas utilizar nuestro chat en vivo también para que por ahí te orientemos. Y por supuesto, sígueme para más consejos. Déjame ayudarte con esto.